Tortoleros atacan en el barrio Caburorio de Encarnación. El denunciante se constituyó hasta la comisaría 107 a comunicar el hecho. El día de ayer, siendo a las 8 horas aproximadamente, se presentó una denuncia de parte de una persona, por supuesto, hecho de hurto, llevándose de un automóvil un equipo de audio, o sea, buffer, parlante y demás cosas. ¿Cómo estaba estacionado el vehículo? ¿Y es una zona poblada legalmente, pero como estaba lloviendo ese día, él dejó su vehículo afuera y después ya se percató que hubo el hurto. ¿Cámaras tienen mediciones? No tienen cámaras de seguridad, pero es un vecindario, ¿cómo se dice?, sin esos elementos. El hecho es investigado por los agentes policiales de la comisaría 107. 107. ¿Cómo se dice?